Sebas López, ¿llegó Góngora y salvó el partido? Bueno, creo que aparte de esa ocasión, creo que hemos generado en muchas fases del partido en muchas ocasiones, creo que era la quinta o sexta falta que tiraba, además córner, pero sí que es verdad que tenemos que reconocer que en los primeros 15-20 minutos no hemos estado, hemos entrado muy mal al partido, ellos venían con un trabajo claro de lo que querían, intentar que tuviéramos errores, pillarnos a las contras y sobre todo que no tuviéramos ese juego de fluidez de la gente de arriba. Así ha sido, han conseguido adelantarse, luego hemos intentado jugar, hemos generado ocasiones y no hemos podido materializarlas. Y a partir del descanso hemos hecho algún cambio, hemos intentado darle más velocidad por fuera con la entrada de Adri, hemos seguido generando córner, falta, aún así es verdad que bueno, hasta el gol del empate de Junior nos faltaba quizás esa última fase, esa situación más clara. Y ha sido difícil, ha sido un partido muy difícil que quizás se nos ha atragantado. Sebas, ¿no es la primera vez que le pasa al equipo en este tipo de partidos que tiene que marcar el equipo ribado, darle un susto para despectarse del sesteo? Porque los primeros 15 minutos ha estado desaparecido el equipo. Sí, te lo he dicho al principio, creo que nos hemos entrado bien. Yo creo a veces que, no sé, o miramos la tabla de la clasificación, o nos pensamos que al jugar en nuestro campo nos vale solo con circulaciones lentas y no está cerca de los rivales. Y estamos viendo que este año la tercera edición no hay ningún rival fácil. Todos los equipos te lo van a poner muy difícil. Este equipo la semana pasada, sin ir más lejos, empata el Lorca y con 13 jugadores de campo. Y hoy, pues bueno, con un entrador nuevo, creo que se ha visto un equipo muy agresivo en el cuerpo a cuerpo y nos hemos visto superados en muchas acciones, sobre todo al inicio. No sé si coincide conmigo. En muchas fases del encuentro el equipo ha estado muy espeso. No ha encontrado la forma de entrar en el área. Sí, sobre todo en algunas fases en las que creo que el nerviosismo se ha apoderado de algunas situaciones de algunos jugadores de manera puntual. Al final, cuando el equipo recibe o encaja un gol, algo de lo que no está acostumbrado, pues bueno, hay unos momentos en los que quizás nos ha costado encontrar las vías de escape. Hemos intentado meter a Hidor por dentro para que tuviéramos más presencia y con Cristo cerca de Edu, pero no enganchábamos esas acciones que necesitamos. Y es verdad que los jugadores que en teoría nos tienen que marcar ese último pase, también hay que reconocer que han hecho un trabajo bueno ellos. Entonces, pues no hemos estado bien en lo que queríamos, pero ellos también hay que felicitarlos. Seba, entra el equipo ahora en una secuencia de partidos, cuatro seguidos en el Rubiá o cuatro en cinco jornadas, creo recordar, y con este partido esperábamos que el Rubiá fuera la principal arma, pero ¿tiene que cambiar el equipo? No sé si se puede trabajar a la forma de aprovechar, jugar como locales en el Rubiá, para esos cuatro partidos o más puntos. Yo, la estadística del equipo, si la habéis visto, creo que llevamos más puntos fuera de casa que en casa. En casa hemos perdido y hemos empatado dos, creo, recordad, no sé más o menos por ahí estará. Pero va a ser difícil. Aquí los equipos, ya lo habéis visto, celebran los empates como si fueran victorias. Les da igual no tener el balón, les da igual estar defendiendo dentro de su área. Y es difícil. Yo os invitaría a que vierais otros partidos de esta categoría, que es difícil abrir el marcador. A veces intentamos buscar recursos, intentamos buscar alternativas, intentamos buscar para que la gente se sienta cómoda en esa zona de finalización. Pero luego, pues bueno, tenemos que entender también que somos de tercera y a veces necesitamos tres, cuatro ocasiones para hacer un gol. Y tenemos que estar ahí, corrigiendo, ayudando y sobre todo que se genere esa tranquilidad. El equipo con dificultades hemos sumado tres puntos, muy importante. Creo que el Racing Murcia va perdiendo 2-0 en el campo de Ciudad. Y la Unión esta mañana le gana 1-0 de penalti al Bullense. Al final es difícil estar arriba porque los equipos empiezan a jugarse mucho. Ningún equipo quiere defender. No hay, como otras temporadas, tres grupos, los que iban a jugar el play-off, los que no se juegan nada y los que defendían. Este año hay un grupo de 8 o 7 equipos que quieren subir, bien directos, bien jugando play-off. Y luego los otros que no quieren bajar. Entonces creo que tenemos que ser humildes, creo que tenemos que darnos cuenta que tenemos un buen equipo. Pero también tenemos que reconocer que este año hay equipos que es difícil batirlo. Y nos está costando a todos, no solo a Laila. Hay equipos que también le está costando sacar los partidos. Una última pregunta. Ha hablado de buscar revulsivos durante los partidos. El primer cambio lo ha hecho en el minuto 72. Y luego ya ha metido en los últimos minutos el resto de cambios. ¿Por qué no intentar hacer antes los cambios para buscar esos revulsivos? Pues mira, te voy a dar a contestar para que la semana pasada hicimos dos cambios en el descanso. Luego hicimos tres y no estuvieron muy acertados. O no estuvieron muy acertados los cambios, ¿no? Esta semana hemos preferido dar continuidad al equipo. Hemos preferido dar continuidad a la gente que estaba en el campo. Y bueno, creo que al final no ha salido bien, entre comillas. Sí, es verdad que podíamos haber oxigenado más a gente que estaba cansada. Pero con la experiencia de la semana pasada en Buya, pensábamos que no podíamos volver a caer otra vez en desmontar el equipo. Teníamos por dentro muy poca gente operativa. Ramón está todavía con el problema de costillas. Andy está con el tema de máscara. Realmente los cambios que teníamos hoy eran de gente ofensiva. Y gente que la semana pasada, bueno, no estuvieron muy acertados. Hemos preferido poner a Adria de lateral. Porque pensábamos que sí que nos podía aportar mucho. Y creo que nos ha aportado, ¿no? Quizás no ha estado afortunado en la última fase donde se producen los goles. Pero creo que hemos tenido más profundidad también por derecha. Y los cambios al final van en relación a lo que el partido nos vaya requiriendo. Edu quizás le falta ritmo de partido. Porque es verdad que ha acabado cansado. Pero pensábamos que tiene gol y que alguna le iba a caer. Le había dicho la última, pero me queda otra. Acaba el plazo de fichaje el 31 de enero. ¿Trabaja el equipo para reforzar alguna línea? Pues bueno, estamos viendo alguna cosa. Pero yo lo he dicho y se lo digo a ellos. Si nosotros estamos convencidos y damos nuestro mejor nivel, pues bueno, lo que venga para mejorar, que venga. Pero es difícil mejorar lo que tenemos. Yo estoy convencido de que si todos los jugadores que tenemos se mentalizan de que tienen que dar su mejor versión, vamos, yo creo que tenemos la mejor plantilla del grupo. Lo que nos falta es demostrarlo, que por ejemplo en muchas fases de los partidos nos pueden las situaciones y nos generamos nosotros mismos esas pequeñas dudas. Chivas López, gracias y felicidades por la victoria. Gracias a vosotros.